Grupo Cero Televisión Noche 703 Debo considerarme por el trato que me vienen dando Indiferencia total Uno de los escritores más importantes de este siglo Y por otra parte El amante más fiel que ella haya tenido en todos los tiempos Las uniones posteriores al reinado del amor No solo protegen intereses económicos Como a ella le gusta plantearlo Sino que imponen una prevención de muchas enfermedades corporales Y toda la locura El entrecruzamiento absurdo de caracteres Hace imposible cualquier sistematización Tengo que dejar de ser un hombre sufrido Que ha perdido todo en su pasado Radiantes espejismos Los hijos huyen de mí Ahuyentados por esta nueva realidad que me somete La alegría, la diversión, el goce Me tienen perfectamente encadenado a vivir Y no ha de venir ningún Dios a decirme cómo deben ser mis cosas Noche 704 Este es el tiempo de la cosecha Y teniendo en cuenta que la siembra ha sido grandiosa y sangrienta Debemos sin vergüenza llenar nuestras alforjas Todas nuestras alforjas Lo que se ve es todo nuestro Antes de nosotros Todo lo que nos pertenece No existía ¿Quieres que bajemos la temperatura, amenaza? Estaba más baja y lo han subido hasta todo ¿Por qué? No sé, porque... ¿Tiene calor? No, estoy bien, Amelia ¿A Amelia qué tiene? Claro, una chaqueza Ha subido el doble, sí Tiene la chaqueza muy alta Estaba alta y lo han subido mucho, no se respira Que el calor va para arriba, boluda No se respira Sí, no hay más de esto, ¿eh? ¿Se puede bajar? ¡Ey, ey, ey! No hay más de esto Noche 704 Este es el tiempo de la cosecha Noche 705 Los días se acuestan sobre mí Me aplastan Aquel radiante por venir Aquel radiante por venir está en mis manos Está en mis manos Y, sin embargo Ella hoy me lo dijo de una manera conmovedora He venido, así como me ve A morir en sus brazos Vengo, mal herida Traigo el arte de amamantar Destruir por pasiones ambiguas Lo confundí todo, doctor Lo confundí todo, doctor Deseo a mis hijos Amo a mi madre Y me psicoanalicé 5 años Antes de venir a verlo Como una mujer como mí misma ¿Con? Con una mujer como mí misma ¿Y por qué no se suicidó? Le dije secamente Porque cuando lo estaba pensando Cayó en mis manos Imagino que del cielo Un libro suyo Y al leerlo Me nacieron nuevas esperanzas Y me dije Yo lo voy a ver Y si no me salva la vida Por lo menos moriré feliz Vivir 200 años Como usted dice en sus libros ¡Qué maravilla! ¿Y doctor me va a curar? Yo estaba un poco asustado Y le contesté a mi vez Con otra pregunta ¿De qué? Ella valideció Dejó caer sus brazos Entre las piernas Y se encolvó La casi Tocara el piso Con su cabeza Y desde ese pozo Desde lo más bajo Donde se podía llegar Con un hilo de voz Y me lo dijo Cáncer 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 Cuando dejó de decir Aspiré profundamente De mi cigarro Y también yo se lo dije Si viene a verme por eso Solo por eso Puede tumbarse en el diván Ya tumbada en el diván Mientras encendía un cigarrillo Decía que debería Dejar de fumar Y entre esplendorosos humos Que salían de su boca Como de un volcán En erupción Me preguntó la estiva ¿Qué tengo que hacer ahora? Hice y vuelven mañana A su segunda sesión Buenas tardes ¿Qué va a ser? Cuando ella se fue Hice 15 flexiones De las difíciles Cuando me pregunta Que me voy a seguir hablando Dice Pregunta que tengo que hacer ahora Cuando ella se fue Hice 15 flexiones De las difíciles Con los brazos Abrí todas las ventanas Y me senté de nuevo En el sillón Y lo primero que se me ocurrió Fue lo siguiente Si del culo provengo Iré a parar a una cloaca Cuando cerraba las ventanas Por el frío Pensé que no entendía bien Lo que estaba ocurriendo Rápidamente me trasqué La lectura de acontecimientos futuros Y no me hacía del todo bien Verme trabajando de Dios Los próximos años Bueno Yo me acordaba de los 700 Pero ahí estamos en el principio De los 700 751 Encuentro en las cálidas ceremonias De tu cuerpo Un futuro Que me arranca de la vida Que me arranca de la realidad De la existencia La triste espera Se transforma ahora En este manantial De leche fresca Entre tus cejas Este siglo No habrá contaminación Sino para tus ojos Noche 752 Ese es un estudio Ese es un estudio Que hicieron en la India Que la polución No solo afecta El sistema respiratorio También afecta La vista La gente ve cada vez menos Son investigaciones Son investigaciones Cada vez menos ven Claro Cada vez más ciegos También es cada vez más Con los ojos ¿No? Que uno se deja llevar En la época de la iglesia En la internet Es mirada Ojos del mundo Encima estropean la visión Que es Cuando miramos Solo vemos el 30% De la realidad Yo miro Y veo el 30% De la realidad Pero tu mirada De todos modos Engañosa Digo que Es útil La mirada Pero Es útil Pero Lo que se ve Encárgate El ciego no se pierde mucho Estamos encontrando el tono Para que nos dejen llegar Hasta el final Ahí Todo lo cogeré En su tiempo preciso Nadie podrá decir ya Lo que tengo que hacer Con mi escritura Nadie esconderá de mí Lo que yo quiera mostrar Y si alguien muestra algo Que yo quisiera ocultar Ese alguien es mí También Me corresponden Sus triunfos Noche 753 Una viscosidad Está previniendo Para cuando encuentre Los escritos inéditos De amenaza Está diciendo Que también son mí Una viscosidad Es diferente A un dolor sordo Algo que se me pega Como una sanguijuela En las espaldas Sobre los hombros Haciendo llegar Su cola Babosa Hasta casi La mitad De la espalda Todo en el lado derecho En espejo Con tu dolor Pero montando Sobre tu cáncer Amada Te salvaré Ya verás No costará más Que este dolor Estas líneas Inolvidables Si sigues jodiendo Tendré que leer Delante de todo el mundo El día de tu velatorio Qué risa Me da esa situación Murió podrida Espero sepan disculpar Tanto amor Una pequeña información actual Dice El New York Times El New York Times Destroza a los candidatos A presidente Después de ver los debates Solo salva a uno Eso es un titular Del New York Times Del New York Times ¿A quién salva? ¿A quién salva? ¿A quién? Dice El New York Times En español Ha publicado Un durísimo artículo De opinión Firmado por Diego Fonseca En el que critica con fuerza A Pedro Sánchez Pablo Casado Y Albert Rivera Por su actuación Durante los debates Electorales Menos a Iglesias Menos a Pablo Iglesias El que salva Es Pablo Iglesias Sí Y dice El diario americano Únicamente salva De la quema A Pablo Iglesias Al que califica De antiguo bolivariano Y del que dice Que fue el único Que salió indemne Del barro El antiguo bolivariano Bueno Entonces ya es otra cosa ¿No? ¿Quieren decir que era En su juventud? Sí En su comienza No en el juventud Entonces bolivariano Es un piloto Sí En este caso Sí, ¿no? Depende para qué Claro ¿Qué quieres? El papel El papel El papel Hemos hecho una barrera Que el cruz No puede pasar Así que No puede pasar No Oye, hay milanesa Que es sábado No, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Quiere decir que Cruz quería pasar? No Yo me di cuenta Que no No puede pasar Para poner la cintura Pero Más allá de que Si quiere o no quiere Cruz, ¿vas a pasar? Está ahí el papel No, no No Ah, luego Vale ¿Ahora? Ah, ya va No No ¿Qué? No hay que girar un poco Voy a girar un poquitín ¿O qué? Para que Para que se vea la pintura Para que se vea un poco mejor la pintura Muy bien ¿O qué? ¿Se ve la pintura ahí? A los cinco espectadores ¿Veis? ¡Siete! 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 Más todos los que estamos aquí Detrás de la cámara ¿Quién tiene el gordo? ¿No hay? Ah ¿No es gordo? Así, acá Acá ¿Encontraste? Sí Espera Espera que lo saca Ya está, ya está ¿Dónde está? La técnica de los pobres Queda ya mucho ¿Seguimos? Sí Mañana ¿Qué manera de empezar? La mañana Matar lo muerto Y hacer vivir lo vivo ¿Cómo? Matar lo muerto Y hacer vivir lo vivo Dar vida a lo que vive Dar vida a lo que vive Noche 755 ¿Dónde salgo ahí de mi espalda? Dos noches diciendo verdades La verdad se transforma En una especie de verdad Enroscada en sí misma Una verdad Y al otro día Algunos ladrillitos Para sostenerla Soy el microscopio alado De América Latina El reverso del verbo primigenio Un sonido Y la posibilidad De producirlo Siempre distinto No soy exactamente La poesía Solo algunas De sus permanencias Una rosa No cuando se abre Sino cuando se recontra Abre y cae Noche 756 Un fin de semana Donde lo único que pude hacer Fue pintar dos cuadros El resto Estudios Estudio y esas cosas Leí algo Y casi no descansé Creo que vamos por el 800 o más En este momento Según lo programado La semana anterior Debería estar escribiendo Una carta Y no estas notas Que parecen a la libreta Del almacenero Cuando más tiempo necesito Más tiempo pierdo En estas cosas Los que vivimos En una gran ciudad Todos nacemos de nuevo Cada cinco años En una gran ciudad Todo cambia Cada cinco años La vida de los hombres La vida de los hombres Cada cinco calles Hay una avenida Qué cosa, ¿no? Sí Ché, te estoy haciendo Una película más De negro, ¿viste? Sí, un poco de rojo También Qué lindo El blanco Y el negro Y el rojo Ese que corta La avenida A ver Pasamos al 810 ¿Qué pasa? Dicen que ya Eso lo habíamos leído ¿Qué pasa? Ché, estás distraída Pío, babo Venga, consigo Puedo ser 796 ¿Estás pensando En quién vas a votar? Sí Que no se puede Que hoy es el día De reflexión Es verdad No, no se puede Hoy no se puede Hay alguien Que debe ser Liderado en mí Para un guardián Solo existe Una forma de libertad Dejar en libertad Sí Hoy no le den Eso del día Norteamericano En voz alta Sí No sé Si lo voy a encontrar Sí Se ve la pintura Dice María Bia Decir que era Un antiguo Bolivariano Es para Tropear El Recalde que había hecho Yo no encontré En Facebook Pero No sé No sé No es tan importante Que decía Que el único Que había salido Indemle del barro Era Antiguo Bolivariano Era un antiguo Que los otros Serán 177 economistas De todo el mundo Firman un manifiesto De apoyo A Unidos Podemos 177 Economistas De todo el mundo Dicen que Garzón Es un gran Economista Alberto Garzón ¿No? Sí Claro No, no No, no No, no Dicieron No, no 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 ¿Qué está diciendo? El otro, el otro Perdón No No, que ella hablaba Mira, hay un camino Ahí No No sé O no Hay una puerta En la puerta de abajo Nadie vio nada La luz solo se sintió como imposible Eso fue el amor Después También Tuve altercados orgánicos Con muchas Muchas personas Pero siempre En todos los casos Sabía de antemano Lo que iría a pasar ¿Altercados qué? Con muchas personas No, no Antes ¿Altercados? Orgánicos Orgánicos ¿Qué quieres decir? Perdón ¿Cómo diría ese? Apertados orgánicos Con muchas personas ¿El amor? ¿Cómo lo llamó? ¿Algún? Apretón de manos A una vieja Con un carrito De la contra Pegarle una patada Al perrito Que lleva la señora Por acá Así me gusta Que os ríais de la gente Que os ríais de vuestros semejantes Eso está bien Ayer hablamos del humor En el programa ¿Qué? Ayer hablamos de tu ¿De los bodos? Del humor Del mayordomo De... Sí Master El ISIS ¿Qué? ¿Lo que es el ISIS? Sí, es un grupo terrorista islámico ¿Islámico? Bueno, son realmente... ¿En dónde? ¿En dónde? El ISIS ¿Pero quién financia el ISIS? No, no sé, dice que se acudicó... Ahora voy a salir Sí, a la de los atestados ¿Le manda dinero todo el mundo? ¿Cómo? Que el ISIS se apoderó del gobierno de Macri ¿Cómo? ¿Eso? ¿Qué? Que el ISIS se apoderó del gobierno de Macri Dicen ¿Qué? Porque es terrorista Sí Me está deslando Sí, pero ojo al país que vivimos 35 veces en media hora que yo estuve mirando la televisión Macri dice que el peronismo Echa a los mercados Ni una vez pusieron que hay una manifestación general En contra de Macri Que está aumentando el kirchnerismo Y que 6 elecciones en este momento van a la kirchner Eso ni una vez lo pusieron Repitieron 40 veces 40 veces Macri dice que el peronismo espanta a los mercados Sí, porque se le fue el mayorito a Macri Retiró capital ¿Has escrito un libro a Cristina que sale ahora? Sinceramente Sinceramente Me sacaron la mente Mente sincera Recuerdo haber escrito a un joven Sin sexo sería todo más barato Ha llegado la hora de demostrarlo El silencio El silencio El olvido Valen oro En esta cultura Y si voy por el oro Tendré que abolir la sexualidad Es decir Ser todo del silencio Después También Me van a glorio De haber sido ese pequeño Jesucristo En miniatura Que fue En miniatura Jesucristo en miniatura Noche 796 Siempre quise amar a lo grande Y terminé siendo Siempre quise amar a lo grande Y terminé siendo el jefe de una familia numerosa Quise ser un gran jugador Y me aterrorizan las grandes apuestas Quise ser un gran escritor Y lo soy Pero nadie me conocerá Quiero vivir 200 años Y al llegar a los 50 Siento que tiemblan los cimientos de mi mente Considerando el asunto a la pura verdad Es mejor que me vaya buscando profesores Todo lo que ambiciono saber Son varias mentes Las mentes Son varias mentes Son varias mentes Son varias mentes Caras Celsamo, desde esta mañana está circulando mucho. Se nota, se sabe, no sabe dónde va. Bien, anoche 797, hoy he comprobado tener todas las funciones deprimidas, se podría decir que nada me consuela, ejercer algún poder sobre las células, eso sí me gustaría, actuar directamente con el deseo sobre el sistema nervioso. ¿Cómo se consiguiera? Si se consigue eso, es un poder. Es que es así, ¿no? No me va. Me duele el brazo. ¿Qué tal? Descansa un poquito. ¿A qué? Descansa. ¿Sata, no? Sí. Si fueses otro pintor, sí. Noche 798, me empieza a parecer que la vida privada es la vida laboral. Para no tener remontimientos en la vida privada, hay que limpiar el trabajo. Llamo. Llamo. Limpiar el trabajo. Bien. Para hacer el trabajo, quiere decir. Mentale. Noche 799. Ese fuego apagado fue fuego. Algo se habrá calentado con eso. Noche 800. Hoy he escrito la carta de fin de año 1985. Ahora tendría que tener otros valores para poner en movimiento su difusión. Algo rápido, eficaz, que llegue a la mayor cantidad de elementos posibles. Y ese es el estilo que no tengo. Algo que tengo que aprender. Algún delirio que nadie me permite. El máster que está haciendo Miguel Martínez. Claro. Bueno. Bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Esto? Muy bien. Muy bien. Bien. Hoy he escrito la carta de fin de año 1985. Ahora tendría que tener otros valores para poner en movimiento su difusión. Algo rápido, eficaz, que llegue a la mayor cantidad de elementos posibles Y ese es el estilo que no tengo Algo que tengo que aprender Algún delirio que nadie me permite Un lapsus del pasado que no haya podido psicoanalizar Un corte, un salto de sentido para siempre Algo que no quise desviar y fue así como venía de fábrica Una seña imborrable, un silencio en mis versos Una felicitación que nadie me podrá hacer Un honor que se recordará por no haberlo conseguido Noche 801 Ser nada es una tontería Sí, ese es el hielo de nuevo, ese El 800 Se muestra a San Martín, ese Hoy he escrito la carta de fin de año 1985 ¿1985? 85 El año de la concha 37 años 30 32 Ahora tendría que tener otros valores para poner en movimiento su difusión Algo rápido, eficaz, que llegue a la mayor cantidad de elementos posibles Y ese es el estilo que no tengo Algo que tengo que aprender Algún delirio que nadie me permite Un lapsus del pasado que no haya podido psicoanalizar Un corte, un salto de sentido para siempre Algo que no quise desviar y fue así como venía de fábrica Una seña ingorrable Un silencio en mis versos Una felicitación que nadie me podrá hacer Un honor que se recordará por no haberlo conseguido ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es esa, muy linda ese color Lo estaba mirando desde acá ¿Y qué, el dorado? Claro, claro Total, ¿no? ¿Qué? Verde, fuchsia, oro Y no se ha terminado Esto va a ser Noche 801 Ser nada es una tontería frente al juego que propongo Diluirse en otros sin tener ninguna filosofía de la dilución Qué genial eso Pero todavía no es eso Tampoco es algo más No es un suspiro ni el viento que lo traza Tal vez la nostalgia de un suspiro que no fue trazado No hubo viento, pero algo se movió en el mundo Fue el no de lo que es ni vivo ni muerto Un abismo entre ambos Un no tocado por la vida Un es rajado de lado a lado por la muerte Pero no es exactamente así Sino de sesgo O bien envuelto en torbellinos Donde la fuerza, la brutalidad del viento Impide toda marca Soy ese registro imposible Un rayo de luz Un rayo de luz que no se registra como luz Un velo que se cruza definitivamente antes que ocurra nada Después alguien imagina lo ocurrido Que nunca ocurrirá Y nadie considera verdadero ningún momento Sino aquel que nunca ocurrió Tania Melo dice Hola, grande artista Feliz sábado para ustedes Abrazo Noche 802 Apuesto por mí Por la loca poesía por venir Hasta tu propia voz se verá tocada por mi voz Aunque estés en los propios infiernos No podrás escapar de mi voz Algo de mí te tocará Y eso será así por varios siglos Noche 803 Me separé de toda vida para poder vivir Noche 804 Ella me preguntó desesperada un ejemplo de cambio ético Y yo le contesté rápidamente Un cambio de ética es por ahora imposible Un cambio de ética sería que irán presos los ahorristas Y tendrán su casita a los ladrones ¿Qué está pasando? Le dije Eso es por ahora imposible Y ella todavía pudo decir Sí, entiendo Tan imposible como que te nombren el poeta Que hace más de mil años que no pasa Así querido que yo seguiré buscando Estábamos desde Analo La austeridad había calado hondo entre nosotros El miedo no tenía entre nosotros Necesidad de ser Nunca habíamos violado a nadie Allí donde nadie podía atestiguarlo Surgía el ser para no ser Y esa postura quebrada congelada por la muerte Y esa postura quedaba congelada por la muerte Enojosa tarea esta de verificar el sol Contra los amanerados salvajes altimbanques Extraviado también quiere decir Abierto a cualquier camino Ni siquiera la voz del hombre temblando que agoniza Tengo para ofrecerte Todo me parece inalcanzable También lo que se alcanza Santo Tomás de las ciencias experimentales Como dice Aragón en su poema Soy capaz de arrancarme la piel de poeta Para ver si debajo de la piel Tengo algo de alma O todo es la superficie de mi piel De mis palabras Crecer me digo Antes de caer Ensombrece cualquier inteligencia Aún una inteligencia labrada En mil versos de amor Noche 805 Ella me dijo que a lo mejor estaba embarazada Yo le dije que si era nena Le podíamos llamar Josefina Ella me dijo que no soportaba la idea Yo le dije que ella era la que me había dado la idea Que ahora no soportaba Ella me contestó que yo era un hijo del puta Que la quería hacer vivir para criar hijos Sin saber qué contestarle le dije Yo no estoy embarazada Y entonces ella me dijo Ah, menos mal Noche 806 La mía, le dije sonriendo Es una inteligencia psíquica La primera inteligencia producida Íntegramente por la poesía Y el psicoanálisis Soy un diamante envuelto En el arte de morir Sensacional Me dijo ella Exactamente como me pasa a mí Le dije Soy el caníbal sangrante de la noche Me lo comeré todo Después de mis versos Todo será diferente Sensacional Repitió ella Exactamente como me pasa a mí Intentando alguna diferencia Le dije Soy la paloma de la paz herida La raya negra Que la muerte traza en el alma de los hombres Bueno Dijo ella No del todo convencida Eso me pasa solo a veces No sé si podré seguirte No sé No sé si podré amarte ¿Qué pasa chico? Noche ¿Ya lo comemos todos la sándwicha? No, quedan tres No, no, no Qué bueno, es una España alegre lo que acabas de pintar España alegre, yale Sí No, gracias ¿No quiere más? Noche Una España alegre Es la España de después de las elecciones antes de las elecciones en el día de la reflexión votamos por una España alegre ¡Olé! Noche 807 La cosa de la vejez bien psicoanalizada se puede transformar en vida vivida en experiencia estar acostumbrado a ganar esta mi primera derrota algo me enseñará a la Argentina no se vuelve más todo el personal tiene que aprender a sistematizar su vida vivirla en Madrid en Arganda del Rey o en donde sea pero en España Da bastante libertad Noche 808 El asunto que quiero plantearme es ¿Qué ocurriría con mi vida si yo me diera por un hombre leído como se decía en mi barrio para denominar a un hombre de conocimiento? Sería hora de comenzar a decir mis pareceres algo nuevo para la literatura algo escandalosamente fuerte para la historia de las letras en castellano y nadie me permite tener nada aunque después yo sepa arreglármelas con la angustia porque cuando tengo algo lo reparto entre varios los éxitos grupales más allá de lo que se piense también dependen en gran parte de los integrantes del grupo que no han participado en su producción las cosas son como son si no serían de otra forma Noche 809 ¿El marías esto? ¿Qué? ¿Si yo qué? ¿El marías? No, no se ve, no se ve no se ve, no se ve Esto es súper bien, ¿eh? Realmente es un... ¡Y lo mierda otra vez! ¿Qué te pasa? ¡Uy lo mierda! ¿Qué te pasa? Se cae la... ¿Recae la... No, se le cae el ojo Bueno Noche 800 Cuando pongo toda la carne en el asador y solo consigo quemarme es evidente que no he conseguido realizar nada y nada no es la muerte es la angustia El cuerpo abierto en mil posibilidades infinitas Otros caminos, otros hombres, otras mujeres Nuevos asadores donde poner toda la nueva carne A pesar de mi distinción y estilo Un cierto fanatismo ciñe todas mis acciones, todos mis versos Amo la libertad y la amo para todos Eso se nota hasta cuando beso a solas los labios de mi amada Un grupo es un estallido, un instante El resto, las ilusiones de los participantes que ya institución, ya escritura quieren seguir siendo jóvenes Y por ser un instante un estallido como el amor como la poesía puede ocurrir en cualquier momento y con quien menos pensamos Noche 810 A ver, aquí María Díaz pide si por favor podemos hacer una toma para ver la pintura, como quedó de frente Gracias Es una mierda esto Sí ¿De qué cuadro? ¿Qué busca? ¿Queremos la plaga? ¿La amenaza? No, la verdad ¿La lentilla? Sí, eso Un tornillo ¿Qué? Un tornillo de las gafas Impresionante ¿Por qué tú dices con las manos? Yo creo que eso no Sí, eso no Que se escuchó que cayó por acá pero rebotó en el pared ¿Deboto o no? Sí, saltó un poquitín Pero bueno, da lo mismo De todos modos Tengo que ir a la óptica para que me lo ponga ¿El antiojo por este de la gafa? No, se desarmó eso ¿Qué? Se desarmó eso Ah Pero es la montura ya es la tercera o cuarta vez que pasa Esa gafa se pasa A ver, a ver, a ver Sí Que se cae Que se cae ¡Wow! Ah, se rompió esto, no Es un tornillo No se rompió Gracias, dice María Díaz Claro Sí, sí, sí Sí, sí Ya lo vi Lo tenía Lo volví a secar Pero bueno Esa plumita de ahí es una plumita, ¿no? Sí Ya ¿Y qué tienes? No, es otra cosa Es una bolita Ah, es una bolita Pero no Cuidado Bueno, pero la pintura Está genial Menaza Es España La alegría de España La alegría de España Se llama, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Encontraron? No Vamos a barrer Y ya está Y ya está Bueno, así lo pisita Sí, es una vez que se abren Y ya luego se abren cada tanto ¿Qué se perdió algo? Un tornillito Un tornillito del anteojo Un chiquitito Ahora traemos las colores Bueno, aquí también vamos a poner Cuidado si lo pisamos Sí, bueno Si lo pisamos nos damos cuenta de que está ¿Ah, sí? Sí, claro Mira qué linda color es Mira Mira Muy bien Qué bueno, ¿no? Pintando en casa un sábado a la mañana Noche y día Hoy tengo que cantar, ¿no? Sí Ah, sí Qué cagada Aquí, claro Hay muchos ¿Decordes? ¿Decordes para dónde habrá? No, es un tornillito de metal, ¿eh? Este, ¿no? Sí Es un chiquitín Este, ¿no? Bueno ¿Dónde está la teada? Aquí está Este O sea, es el tamaño ¡Guau! Sí Pero no Si no, que me lo dan ahí en la óptica Pero eso rueda eso cuando cae Sí Rebota Lo hemos escuchado rebotar ¿Ah, sí? Pero no lo hemos visto en qué dirección Buscando Buscando el tornillo Que le falta, que le falta a España Al mundo le falta un tornillo Sí Pues ha salido una noticia que dice que en Francia Cada cinco días muere un niño a manos de sus padres ¡Uuuh! La Francia es la fábrica Están peor que nosotros, entonces Y no sé, habría que ver Los policías tienen los lugares de trabajo Con los baños atascados Bueno, unas cosas que hacen de Francia Que yo no sé si creerlas o no Sí, 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 créetelas, ¿eh? ¿Tú no viste la película que se llama Polis? Hay una película que es medio documental Que se llama Polis con dos S Es supuestamente sobre la policía de menores En París En el mismo París Es dramática Sí, sí, eso era en París Dramática Porque, claro, son un equipo de personas para nada preparadas Porque tienen cada una todos sus problemas Bueno, al final hay un poli que se termina suicidando Ah, sí, hay más suicidios que en ningún otro ámbito En ningún otro país Entre policías No hay más, en NASA Ahora toca milanesas Si quieres comer más Ahora cambiamos el plato Necesita montar el madrán No se perdería más Bueno, pero en verano Cuando vamos a poder abrir las ventanas Ya va a ser Sí, va a ser Sí, va a ser Un cochinón Una canción más grande Sí, vamos a por ello Estamos creciendo ya Estamos creciendo Estamos más grandes nosotros Estamos más grandes Necesitamos Mira, esto Hoy con un cuadro mío A ver, a ver Mira Muy bien Para reciclar Así Un cuadro para reciclar Virginia Está como en Recibe Es que ya hay un reciclar Era un reciclado Era un reciclado Que debía ser de Carmen Mira El asbo ahí Puede ser que sea de Carmen Sobre eso he vuelto a pintar Qué lindo salsita, ¿no? ¿Eh? ¿Qué lindo salsita? Ya no está mirada Qué lindo salsita Ah ¿Dónde? Aquí estoy grabando Ah Estamos en mi casa Pero bueno Ahí también Ahí Grande maestro Dice Rosalba Pélez Bueno, lluvia Por aquí con mate en mano Y lluvia casi de invierno Sí, además Se les toca el invierno Con la subida del dormido Bueno, ayer aquí O antes de ayer Teníamos lluvia de invierno Ah Y frío casi Sí, pero que ellos Están esperando la situación Ah, bueno Ellos tienen otra lluvia Chuyo Es que es una barbaridad ¿Qué cosa? Que la situación de Argentina Ah Lista Bueno, ¿qué hora es? Una y media Pues perfecto Así voy a ¿A dónde? ¿A dónde va? Bueno, desesperamos ¿Qué vas? Bueno, ven Sí, vamos a despedirnos ¿Cómo hacemos? ¿Qué despedida hacemos? Menaza ¿Qué tipo de... ¡En bola! ¡En bola! Las elecciones son en la tibia Mira que ya se está venciendo Ayer fueron tres chicas del FEM De las que se desnudan Al... Al de Vox A la manifestación de Vox ¿Sí? Sí Sí, el número Aquí en la televisión española No lo han dado Pero en todas las televisiones extranjeras Se las ve a las tres saltando Al centro mismo de... De la manifestación Venga, desnudemos Venga, venga Desnudemos el asma Chao Chao Hasta la tarde Abrazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!